Bueno, el pronunciamiento que tenemos y que traemos desde nuestras exigencias como pueblos indígenas es de que nos escuchen, pero que también se respeten los acuerdos pactados en las diferentes mesas que hemos acordado de la garantía de derechos hacia los pueblos indígenas, los pueblos étnicos, que en este caso se han firmado más de 1.300 acuerdos, donde para poder que nos escuchen, la única vía alternativa ha sido salir a las calles y movilizarnos, como lo estamos haciendo en esta minga social. Los bloqueos se van a mantener en la vía hasta que el presidente no dé la cara a la minga. Eso es lo que han manifestado las comunidades campesinas, indígenas y las comunidades afros que también se van a sumar a esta movilización. Lo que los mingueros y mingueras manifestaron el día de ayer es que ya los diálogos se tienen que hacer en el sitio de concentración. Ha habido mucha voluntad por parte de la minga de salirnos del sitio de la minga a los diálogos, a la mesa, a la concertación, pero no ha habido voluntad. Es por ello que ayer se le propuso a la ministra de que al menos fuera en la vía del Pital, donde también salió a decir por los medios que teníamos secuestrado a un militar. Cuando la minga ha sido infiltrada por seis militares en estos días que hemos estado ahí, se le han entregado a la Defensoría del Pueblo, pero se han entregado sin medio. Pero tenemos prueba y la Defensoría, la ONU, tienen conocimiento lo que hemos hecho ayer porque era un soldado de alto rango. Entonces dijeron que la minga está secuestrando a los militares. En este momento queremos dejar claro a la opinión pública que han habido cinco infiltraciones y todas cinco han sido de la fuerza pública en medio de la población civil de la minga. Si el presidente no viene, el paso a seguir, que la comunidad ha manifestado, es mantenernos en la vida, lo que cueste, porque han dicho, ya nos hemos estado 18 días, no nos importa quedarnos aquí y seguir resistiendo, pero la dignidad de un pueblo no se humilla ni vamos a caer tan bajo para irnos sin ser escuchados. Bueno, nosotros estamos solicitando no solo la solidaridad, sino el acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la inclusión de los demás procesos que existen en Colombia, las organizaciones sociales que también se vinculen a la minga y nos preocupa sobremanera porque nosotros que estamos en La Delfina, ayer nos visitó el viceministro y le preguntamos, él dice que el gobierno no se sienta a negociar con los pueblos indígenas porque están en vías de hecho, si no se sentó en el Cauca porque en La Delfina que tenemos un compromiso de minga pacífica, entonces tampoco se sienta. O sea, nos preocupa esa situación porque el gobierno no tiene ningún interés de sentarse a dialogar con los procesos sociales, no solo con los indígenas porque esto no es indígena, esto es nacional y tenemos una amplia agenda política para discutir con el señor presidente de la República y él nos muestra con esa arrogancia de no interlocutar con los pueblos indígenas entonces con quién lo piensa hacer. La verdad, esperábamos que las declaraciones del presidente no fueran con tanta arrogancia pero creemos que lo manifestado por él en su alocución del día de hoy deja claro la poca voluntad política que tiene el gobierno de ponerse en diálogo con las comunidades y atender el llamamiento que está haciendo la minga 2019. Como organizaciones de derechos humanos nos preocupa profundamente el caso omiso que el presidente está haciendo al llamado que la minga del suroccidente le ha hecho si bien salió en la mañana en una locución a pronunciarse al respecto fue presionado por las más de 500 organizaciones que hacen un SOS a nivel nacional y a nivel internacional pronunciándose y haciéndole el llamamiento al presidente y la presión que ejercieron más de 50 parlamentarios en la Casa de Nariño entonces el llamado es a que realmente nos sumemos a este llamado que está haciendo la minga y exijamos la presencia del presidente en el Cauca. Hay amenazas y las amenazas están en la delfina, están en el territorio de comunidades campesinas en el territorio de comunidades indígenas tenemos amenazas de líderes de comunidad a la guardia indígena, tenemos amenazas también de que si no despejamos la vía va a haber una remitida como la que hizo el presidente, expresidente Álvaro Uribe cuando nos, en el 2008 nos tiró por el aire, por tierra, eso es consciente la comunidad pero la comunidad está decidida a resistir y hacerse matar si fuere necesario nos lo han dicho, pero no salir de la vía hasta que no se llegue a un acuerdo ya que el presidente pues dé la cara escuchando las peticiones que se han venido trabajando en la minga y aún no y aún no 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 Gracias por ver el video.